para otras mujeres. Y me ha ido muy bien, llevo 16 años con mi empresa, que es lo que no todo el mundo sabe, una empresa estable, de eso vivo yo, por eso estoy en mi casa dándome la vida que me estoy dando hoy en día, que eso no muchos lo saben, dicen de que ella vive, de que yo vivo, de los sacrificios que cuando fui mamá y papá sola, criando a mi nene, trabajando en un programa de televisión, metiéndome muchas horas en una tienda por departamento, en JCPenney trabajando, que eso no lo sabe todo el mundo, haciendo promociones a veces la misma vez estudiando, todo eso lo hacía yo, y yo dije no, yo quiero trabajar para seguir cosechando y tener lo que hoy en día tengo y poder a los 40 años estar tranquila y disfrutar de los frutos. Cuando tú estabas en el show de No te duermas, que había una sección que se llamaba El Poder de la Semana, entonces ese video que tú sales tan bella, tan bien niñita, sin casi ni una gota de maquillaje, no tenía los senos hechos como no tengo ahora, que tengo dos tetajes así, grandes, no tenía mi seno, pero de acuerdo pues a lo que no había tenido. Eso es lo que me fascina de ti, cuánta gente hay que dice no, después se nota el cambio y dicen no, yo no me he hecho ninguna cirugía. Y se han hecho completa y dicen no, me saqué las nalgas con el jean, con muchas cosas, mira mi amor, yo llevo toda la vida haciendo ejercicio y créeme que las nalgas se me están yendo ya de tanto que he bajado, nunca las nalgas son las mismas, entonces de la noche a la mañana tú las ves con esas nalgas y dices, ay no el squat, y yo ay el squat, pero si toda mi vida yo no te voy a entregar así.